En el video de hoy vamos a hacerle reseña completísima al último concealer que sacó Guerlain al mercado. Este producto de verdad que desde que yo vi que lo iban a sacar fue una de las cosas que yo dije necesito hacerle reseña a ese producto porque la base de maquillaje de Guerlain es una de mis bases favoritisisísimas de todas mis bases de maquillaje, es preciosa, me encanta, la amo, o sea, yo creo que ya si tú sigues mi canal de seguido sabrás que esta base es divina, preciosa y es una de mis favoritas. Entonces realmente por eso dije quiero hacerle reseña al concealer. Aquí tengo el paquete que me llegó ayer, si no estoy mal lo iba a probar hoy antes de hacer esta reseña pero no me dio tiempo y simplemente es tardísimo hoy y dije ¿saben qué? voy a sentarme a grabar, no tengo sueño, voy a grabar y lo voy a hacer. Así que les voy a dejar un pin, un comentario fijado aquí en la parte de abajo hablándoles de la duración del concealer, mañana me lo aplico, mañana voy a hacer bastantes cosas, entonces abajito les voy a dejar en ese comentario qué tan larga es la duración, es lo único. Como les comentaba me puse la base de Guerlain hoy abajo porque es preciosa, es una de mis bases favoritísimas desde la tonalidad, desde la cobertura, desde la duración, bueno es una base bastante completa la verdad y la tonalidad que manejan en base, en esa base es la mía y me da súper bien. Lo pedí directamente desde la página de Guerlain, yo tengo un video donde hice, tengo una serie en mi canal donde probamos productos de una sola marca y ahí les hablé de Guerlain, les hice un videito completo a Guerlain Guerlain es una marca divina, de verdad, sus productos son de una calidad increíble. Me enviaron dos muestras de skin care que yo podía escoger ahí y la tonalidad que yo escogí en este producto es la 3N y en la base soy la 3W, entonces, bueno en realidad no sé por qué escogí una tonalidad neutral, seguramente en los swatches del producto voy a estar mirando acá abajo porque acá tengo lo que este producto nos dice. Lo primero es que dice que te va a durar un montón de tiempo, que nos dura 24 horas de larga duración y que también nos va a durar 24 horas de hidratación. Un punto supremamente a favor de Guerlain es que todos los componentes que agrega a sus productos, la mayoría son ingredientes naturales y por esa razón es que se eleva el costo del producto, es un concealer bastante costoso, 47 dólares y tiene una buena gama de tonalidades, tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, tiene 16 tonalidades que, bueno, la verdad sí nos quedamos cortos, creo que por esa razón escogí el 3 neutral porque sentí que los otros me quedaban muy oscuros y los otros me quedaban muy claritos, entonces, bueno, en ese pedacito si me hubiese gustado tener una gama más extendida de colores porque sí siento, bueno, no sé cómo me vaya a quedar la tonalidad neutral, pero vamos a ver porque yo suelo ser como más warm, entonces, bueno, vamos a ver qué tal por ese lado. 47 dólares, como les digo, y vamos a ver cómo se ve esto en la piel porque de verdad sí tengo muchísima curiosidad de probar esto. Algo súper curioso que estoy leyendo acá es que nos dice que nos va a dar un efecto blurring en la piel, al mismo tiempo que nos va a dar ese efecto borrador debajo de los ojos, dice que nos va a dar, que nos va a hacer también al mismo tiempo que se vea radiante, o sea, borroso pero radiante al mismo tiempo, entonces, eso de verdad es algo que tenemos que ver. Dice que tiene 95% de esos ingredientes que son completamente naturales. Es un bebecito de la base, es el baby. Lo que sí noto es que esta que está acá es más oscurita que este, este sí lo noto un poquito más claro, pero es un poquitico de nada y no me incomoda porque pues quiero que sí se me vea un poquito de luminosidad en la parte de abajo de los ojos. Algo que leí es que ellos crearon esta varita especialmente para que salga la cantidad perfecta y que te dé como el toque que necesitas sin estar como agregando de más y la cosa y tal. Entonces vamos a ver, tiene un muy muy buen filtro porque sí se siente durito al sacarlo y me gusta mucho el empaque, es un empaque en vidrio y me gusta, se siente pesadito, se siente chévere. Creo que le di muy bien a la tonalidad, cosa que me encanta. Yo cuando compro productos, bases de maquillaje, concealers y bueno, todo este tipo de productos así, la verdad es que sufro un poquito porque a veces me quedan muy blancos y sufro por eso. La mayoría de las veces me queda más blanco que oscuro, entonces ahí es donde tengo el dilema, pero creo que este lo escogí muy muy bien. Voy a utilizar esta brochita de Chanel que me encanta para aplicar el concealer, que lanzé convertido, una de las marcas, yo antes como que no le prestaba mucha atención, pero de verdad que desde que le hice ese video estoy súper pendiente de sus lanzamientos porque de verdad que siento que es una marca que vale muchísimo la pena. Lo primero que noto es que es súper, súper ligerísimo, o sea, se difuminó rapidísimo la piel y no es para nada pesado, o sea, súper easy, o sea, es hidratante y no lo siento pesado, no es un concealer para nada pesado, lo siento bastante, bastante suave, bastante lightweight, o sea, nada pesado, o sea, cosa que realmente me gusta. Y le agrega una hidratación a la parte de abajo, súper bella, siento esta parte como súper iluminada, súper bonita. ¡Wow! Siento que sí es un poquito diferente a la base porque la base, a pesar de que me deja un terminado luminosito, sí puedo llegar a ver cómo no es tan luminoso, luminoso, o sea, la base es un poco más matecita, pero me gusta, es un mate perfecto, y sí, realmente puedo notar cómo este concealer sí es más hidratante, sí le puedo ver más la hidratación al contrario de la base. Y sí, creo que le agregué, me fue muy bien con la tonalidad, realmente sí. Me voy a aplicar un poquito de concealer en la parte de acá, porque siento que casi no me apliqué hacia acá, por la misma razón, entonces me voy a enfocar ahí. Así se ve el concealer. De primerazo les puedo decir que siento muchísimo que el concealer no llega a ser para nada, para nada seco, en lo absoluto, al contrario, te agrega una hidratación increíble y una luminosidad en serio a la piel súper bella. No sé qué tanto el efecto blue, la verdad, no sé qué tanto, pero lo radiante, lo hidratante, sí lo puedo ver 100%, 100%. Lo único es, voy a terminarme el resto del maquillaje, y vamos a darle tiempecito para ver cómo se comporta en las líneas de expresión, que ya eso con el tiempo lo vamos a ver, o sea, a través de que me termine el maquillaje, ya le daré tiempo a ver cómo se comporta en la parte de abajo. Y eso sería todo. Venimos y les cuento. No se les olvide que abajito yo voy a dejar el comentario fijado, para que ustedes puedan ver lo de la hidratación, o tal vez me anime y agregue un clic al final del video, mañana me voy a aplicar este producto que va a salir, voy a hacer más cosas porque ya está tarde, aquí son las 11 de la noche, entonces voy a agregarles tal vez este videito, no lo sé, pero si no, segurísimo que el comentario lo voy a dejar a cabo. ¿Vale o no vale la pena comprar este concealer? Lo que yo pienso, lo que yo opino es, primero, cuando me lo estaba aplicando, yo dije, probablemente creo que me voy a tener que aplicar polvo para sellar el producto, porque al ser como tan hidratante, sí puede llegar a verse un poco más en las líneas de expresión, pero no es algo que, digamos, no me pase con ningún otro concealer, sí me pasa, me pasa casi con todos, la mayoría, entonces es algo que no me incomoda, pero con algunos se nota muchísimo más y sí se ve feo, pero con este concealer, cero, 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 o sea, no tuve que sellarlo, ya pasó un buen rato desde que me apliqué el concealer, me hice este maquillaje, grabé un este para la pestañina que estoy probando, que es esta nueva de L'Oreal, he escuchado, que había escuchado cosas muy buenas de este producto en sí, pero bueno, o sea, ya me demoré bastante y no sentí en ningún momento que tengo que sellar el concealer, cosa que me sorprende y me agrada, porque, pues básicamente al ser un concealer tan hidratante, pues a veces necesitamos sellarlo con polvo, pero este no fue el caso, y también puedo notarlo en el área de acá, porque aquí, esta área de acá es un poquito más grasosa, y aquí sí noto como de pronto un poquito en el área de acá, pero tampoco es nada extraordinario. Entonces, de verdad que la cobertura me gusta, es un concealer de una cobertura de ligera a media, yo no siento que sea una cobertura súper extrema, no, para nada, pero a mí me gusta en lo personal ese tipo de cobertura, también me gusta que lo voy a utilizar también como ese make-up no make-up, o sea, sin la base, también me lo puedo llegar a aplicar y no me quedo tan blanco, la tonalidad me fue muy, muy, muy bien, así que estoy muy contenta con el concealer, realmente te lo recomiendo, si estás pensando en comprarlo, cómpralo porque es un gran, gran producto. A mí lo personal me encantó, me enamoró, me gusta el empaque, me gusta la tonalidad, me gusta cómo se me ve, vamos a ver de pronto mañana la duración y a ver cómo se comporta, pero por ahora yo te tengo que decir que le doy un 10 de 10 al producto por empaque, por cobertura, por la aplicación, por la varita, por el filtro, por todo en sí, 10 de 10, y también agreguémosle que tiene 95% de ingredientes naturales que le van a hacer un bien a tu parte de abajo aquí del ojo, vi que tiene aceite de argán, cosa que súper bien, o sea, el aceite de argán en todas sus versiones es buenísimo para la piel, para el cabello, para muchos factores, así que yo tengo que darle 10 de 10 a este concealer, si no llega a ser muy duradero, es algo que a mí la verdad no me importa mucho porque yo no duro con un concealer mucho tiempo, así que, pero igual las voy a dejar saber aquí abajito o voy a grabar ese video que les digo y les dejo esa parte en la parte de acá abajo, en la parte final del video. Espero que este video les haya gustado, no se les olvide suscribirse, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos y nos vemos en un siguiente video, aquí abajito me pueden dejar dudas, inquietudes, todo lo que ustedes quieran saber y también siempre, siempre estoy tratando de dejar los links de todos los productos que utilizo en cada video, así que en la cajita de descripción ahí está toda la información de muchísimas cosas que quieran saber, de las tonalidades, de los links directos a las páginas, donde puedes comprar el producto, información acerca de otros productos, bueno, ahí dejo todo, todo, todo bien detalladito y también en la línea del tiempo, pues me gusta dejar el tiempo de cada cosa por si les interesa y bueno, no siendo más, un besito y nos vemos en el siguiente video. Un beso, chao, chao. La verdad es que no me sorprende que este concealer haya sido bueno porque de verdad que Guerlain es una muy buena marca. Me gusta Guerlain, me gusta. ¡Gracias!